Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo unboxing de Meridiana Comics una comiquería que siempre les estoy recomendando porque van a conseguir preventas de sus comics y mangas favoritos con descuentos y regalos exclusivos que en un ratito vamos a ver y también pueden conseguir todo tipo de coleccionables tienen remeras, tienen figuras, tienen de todo así que los invito a que visiten Meridiana tanto sea en el local como en su página web en la descripción van a encontrar los links a su página y a sus redes sociales así que muchísimas gracias y bueno vamos a arrancar con este unboxing donde tenemos un poquito de todo vamos a empezar con manga y por acá tenemos The Ibrea, Soichi y sus maldiciones caprichosas este nuevo manga de Junji Ito, nuevo para Argentina ¿no? por supuesto y acá vemos la portada por acá tenemos el lomo, es un tomo bastante gordito y acá tenemos la contratapa, es un tomo de unas 400 páginas así que les muestro rápidamente aunque esto va a tener reseña en el canal después de que lo lea voy a traer su reseña así que ahí pueden ver un poco de este tomo de Junji Ito y esta preventa incluía una postal y señalador en este caso de este personaje de Yu-Gi-Oh que acá vemos el dibujo, muy bonito el dibujo la verdad no conozco el personaje pero me gusta el dibujo y acá tenemos señalador también del personaje así que estos son los regalitos de Meridiana vamos a pasar a los cómics y en este caso tenemos esta novedad que salió esta semana que fue muy esperada tenemos leyendas y también viene a ser el tomo del Escuadrón Suicida tiene dos portadas, tenemos una sobrecubierta en este caso ahí vemos que dice con la primera aparición del Escuadrón Suicida leyendas vemos la portada vamos a ver el lomo no sé si es, sí, ahí está ahí está el lomo y por acá tenemos la contratapa ahí pueden leer un poquito y les voy a mostrar nada más la portada aunque después vamos a ver todo esto a detalle en su propio video por acá tenemos la portada Escuadrón Suicida ahí está y bueno, este cómic en la pre-venta incluía muchísimos regalos de parte de Meridiana que vamos a ver a continuación por acá ya se está saliendo el primero que es un dossier con toda la información del Escuadrón Suicida y de leyendas ahí lo vemos con toda la información del equipo creativo de en qué momento salió el cómic todo muy bien muy bien escrito y acá tenemos un poco más de información y termina también tenemos varios regalitos que se están saliendo para todos lados tenemos esta portada de parte de Meridiana que sirve para poner en la contratapa del tomo tiene unas solapitas para poner en la contratapa del tomo que queda bastante bonito yo lo saqué para que lo vean a detalle con este dibujo haciendo alusión a una de las tapas de la Sociedad de la Justicia si no me equivoco tenemos esta portada con Darcy bastante bonita y todavía hay más regalos que son los siguientes que vamos a ver a continuación tenemos un señalador del Escuadrón Suicida y tenemos ficha y tarjeta de Rick Flagg de este personaje que es el líder del Escuadrón ahí está y acá está su tarjetita espero que se vea bien y si escuchan ruido les voy comentando que está lloviendo aproveché que estaba lloviendo para hacer estos videos porque siempre hay mucho ruido en el barrio y bueno ya que estaba aproveché para grabar con la lluvia y por último tenemos de parte de Panini Latinoamérica de parte de Marvel tenemos Wolverine la Guardia del Infinito con esta portada es en tapadura está completamente sellado pero bueno se los muestro igualmente para que vean un poquito ahí está y acá vemos la contratapa de este tomo así que ahora vamos a recapitular y vamos a ver lo que compramos esta semana así que tenemos Soichi y sus maldiciones caprichosas de Junji Ito también tenemos Leyendas Escuadrón Suicida de parte de Omnipress con esta sobrecubierta y por último tenemos Wolverine la Guardia del Infinito que lo vemos por acá así que esperen los videos que muy prontito van a estar en el canal y nada espero que les haya gustado este unboxing comentenme en los comentarios lo que quieran que los voy a estar leyendo y les voy a responder a su debido tiempo pero bueno les voy a responder y nada más eso es todo nos vemos en un próximo video chau chau